Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Kyber Squad, yo soy John del Bosque y estoy aquí con mis nuevos amigos, con mis buenos amigos, Casa Llena, el Kyber Squad. A ver Jerry, saluda a la banda. Hola, banda. Hola a todos, Freddy Days aquí, de vuelta con ustedes, claro que sí, cómo no. Cómo sí, cómo no. Falta Eduardo. Cómo sí. Hola, buenas noches. Y pues bueno, el día de hoy ya dejamos atrás episodio 5, el último, la semana pasada estuvimos terminando ese episodio y pues esta semana vamos a empezar con Mandalorian, ¿verdad? ¿Qué es, la segunda temporada? Así es chicos, estaremos hablando sobre el episodio 9, 10 y 11 o si piensan como yo, el episodio 1, 2 y 3 de la segunda temporada. Exacto. Se puso muy creepy el Freddy. No, pues es que perdón, pero yo cuando... Oh, mi saludo, mi saludo. Y decía, episodio 9, 10 y 11, yo así de, ¿y estos cuáles son? Entonces, episodio 1, 2 y 3 de la temporada. Exacto. Dispensen. Y bueno, pues vamos comenzando. Eduardo, tú vas a ser el narrador oficial de la segunda temporada, así que comienza, por favor. Muy bien. Bueno, empezamos con el episodio 9, aunque haya discusión en este tema. Bueno, el nombre es El Comisario. Inicia llegando, mando a una especie de ciudad, aldea, bueno, más bien un callejón. Se ve de barrios bajos, se ve oscuro, se ve de esos que dices, no me meto en la noche porque no salgo. Y de repente llega a una especie de bar clandestino. Bueno, hay un guardia de seguridad cuidando la puerta y este pide que lo deje pasar, ya que está buscando al dueño del lugar. En eso entramos al bar y se está llevando a cabo una pelea a muerte. Están peleando un par de gamorranos, que son esta especie famosa por ser los guardias de Jabba the Hutt, estos puerquitos. Como puercos. Estos puerquitos. El puerquito chillon, más bien. Y bueno, estos dos están en un cuadrilátero, están peleando con hachas, pelea a muerte. Y en eso entra escena un personaje llamado Gorkoresh, que es una especie de cíclope verde gordito, ya se ve veterano. Y de hecho, ahí te voy a interrumpir con datos inservibles. El actor que interpreta la voz de ese personaje de Gorkoresh es alguien que tiene ascendencia latinoamericana, apeidado Leguizamon. John Leguizamon. Pues a la hora de... Ajá, John Leguizamon. Ándale, ándale. Y a la hora que vemos a él doblando la voz, está al ladito de nuestro Pedrito Pascal, que es chileno. Entonces ahí tenemos dos latinoamericanos echando chacoteo. Ya, hasta ahí. Lo estamos triunfando, eso me agrada. Y al parecer, este cuate es como de una mafia, ¿no? Es como, ¿qué dirán? Digamos que es el pez gordo de la ciudad. Ándale. Y es el bueno para la información, ya que recordemos que Mando está buscando más mandalorianos para que, por medio de sus redes de seguridad, este pueda llegar a encontrar a los Jedi y pueda entregar al pequeño bebé Yoda. En fin. Y puede sacar un blaster y lo mata al rival, al que le iba a ganar a su cerdito. Y en ese momento, bueno, se arma el escándalo. Todos los espectadores empiezan a correr y se levantan algunos de los guardias de Gor y empiezan a apuntarle a Mando. Ahora, también hay una observación ahí porque Gorgoresh hace como una alusión y le dice, ¿sabes qué, Mando? Pues es que traes una armadura de Vescar que todo mundo te está viendo, está llamando mucho la atención y le dice que, pues órale, báscula. Sí, y aparte, el Bershka, el Bershka, como diría Eduardo, va a la alza. Entonces, obviamente tenía que hacerse de esa bella metálica estructura que cubría toda la corpulencia de Don Mando, ¿no? Oigan, aparte, solamente soy yo o es mi imaginación o los cerdos que están luchando se ven físicamente muy diferentes a los que hemos visto en las series y películas. Eres tú, están igualitos. No, 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 no digo de la cara. No digo de la cara. Se ven físicamente, o sea, más como más fornidos, más delgados hasta cierto punto. Porque si vemos el episodio seis, cuando entra Luca al castillo de Java y todo, que están ahí tan gorditos. Puro gordazo. Estos están mamados. Pues yo creo que... Sí, pero bueno, esto podría ser, obviamente, aquí son como gladiadores. Los güeyes tienen que andar en condición, tienen que estar mamaditos para pelear. En el castillo de Java, bueno, pues... Puro desmadre. Allá puro... Puro tragadera. Exactamente, se la pasaban pisteando, echando carnes de cualquier tipo. Por eso se entiende que estén sobrepasaditos de peso, ¿no? Pero pues estos eran gladiadores, básicamente. Es como un ring de MMA underground, ¿no? Parece más... Pues es cuadrado, entonces más como ring de box. O sea, es cuadriláctrico. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ahí está. Ahí está, Freddy. Ahí está la respuesta a tu pregunta. A los de Java, les hacía falta ver más box. Sí. Eso. Sí, algo así. Y bueno, ya le dice de la armadura. A ver, continuemos. Bueno, básicamente, pues fue la treta para quitarle su armadura. En eso, ya cuando las cosas están un poco tensas, Mando decide verse generoso, le da una oportunidad de echarse para atrás y de darle la información. Y pues Gorr, como se sentía muy confiado estando en su terreno, como con diez cabrones que le ayudaran. Bueno, no eran tantos, pero tenía mucha raza. Sí. Mando empieza a activar un arma de la que, bueno, creo que no hablamos cuando la obtuvo anteriormente. Pero son unas... En su muñequera. Contaba con una especie de brazalete que disparaba unas especies de flechas. Que estas, bueno, es un arma bastante efectiva. Él cuando las activa, el bebé Yoda automáticamente sabe que va a haber pedo y decide esconderse en su huevo. Estas flechas salen disparadas, matan a la mayoría de los guardaespaldas de Gorr. Y en eso, pues, empiezan los putazos. Este... Se unen algunos de los peleadores de la arena. Pero, pues, Mando termina dándoles en su madre. Y, este, viene una escena para mí divertida porque Gorr inicia a correr. Se sale hacia el callejón. Pero, pues, el pobrecito como que no... Las piernitas no le dan para correr. Entonces, se ve, pues, gracioso. En eso, pues, Mando activa su... Este cablecito que le encanta sacar. Lo amarra de los pies y lo deja colgando de un faro. Algo que se me pasó comentar. En este... La escena de entrada, cuando va caminando hacia el bar. En los callejones se escuchan unos gruñidos, unas especies de rugidos. Y se ven unas criaturas a las que solo se le ve la silueta negra y unos ojos rojos. Al parecer, no les agrada mucho la luz porque se mantienen lejos de los faros. Y, bueno, cuando tienen a Gorr colgando del faro, Mando le dice... Pues, dame la información, compadre, o aquí va a haber pedo. Gorr le dice... Ok, nada más no me mates. Y Mando le contesta... Ok, te prometo que no vas a morir por mi mano. Entonces, aquí el cíclope le contesta... Ok, el Mando se encuentra en Mosplego. Lo encuentras en Tatooine. Ve para allá. Y le dice, no, que también es una ciudad que no... O sea, le da como una... No le dice dónde está la ciudad, o... Le dice... En Tatooine está. Y Mando le dice... Güey, vengo de Tatooine, he estado mil veces en Tatooine, nunca he visto un mandaloriano. Y le dice, tienes que ir a Mosplego. No le da más información sobre la ciudad. Pero bueno. En eso Mando le dice, bueno, muchas gracias. Ahí nos vemos. Se da la vuelta, empieza a caminar. Y en eso, pues, se le ocurre dispararle al faro de donde estaba colgado Gorr. Y pues, lógicamente, pues, las criaturas se empiezan a acercar. Y nos da a entender que se lo comieron, básicamente. Yo aquí quiero hacer una observación, o bueno, pregunta. A lo que comentó Eduardo sobre los... Estas dardos que persiguen a sus... A sus objetivos. No se supone que Mando tenía como que un recurso muy limitado de esos dardos que se los hizo la... La mera. La mera, mera. Y esos fueron destruidos, en teoría, o se echaron a perder en el episodio, no recuerdo si es 4 o 5, de la primera temporada del Mandalorian. Cuando van a rescatar al hermano de la Twi'lek. Y este tipo de demonio como que agarra a Mando en una pelea y salen disparados todos que los acecharon ahí a perder. Y esos dardos se supone que se hacen de vez. Tienen refil, ¿eh? Tienen refil porque la primera vez que los utiliza, si no me equivoco, Eduardo me corregirá si estoy en lo equivocado. La primera vez que los utiliza fue cuando fue a rescatar a Pascalín. Ahí los utiliza por primera vez, le hacen el refil, después los vuelve a utilizar en la cárcel, le hacen el refil y los vuelve a utilizar acá. Ah, ok. Ambos están, en verdad, o sea, sí tiene refil, pero también los tiene limitados. Tiene que estar regresando a la porta. Los puedo usar una vez, nada más, nada más una vez. O sea, no es de que pueda tener como stock ahí, los puedo usar una vez y ya después tiene que, en una circunstancia de futuro, ya tiene que ir por el refil. No, pero lo que comenta Freddy es verdad, tiene cierto número, o sea, en algún momento pues se le van a... Sí. Ahora, se supone que ahorita ya no está, ya la Herrera ya no está disponible, entonces pues ya en teoría ya no se podría regresar a hacer refil. Exacto. Entonces ya se los echó. Ya. Este digamos que fue su última vez usando este tipo de herramientas. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Igual tenía stock ahí en algún lugar porque los vuelve a usar en otros capítulos más adelante. Entonces, ¿quién sabe dónde los tenga ahí stashed? Pero por ahí ha de haber hecho un hoyito y ahí los ha de haber puesto, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya veremos, ya veremos en los siguientes episodios a ver si nos dan esa respuesta. Ok. Y bueno, ya... Igual. Ya con este, ya con este, regresando un poquito al tema, ya con este, esta escena donde este Borgoresh está gritando, oye, Mando, ten piedad que no sé qué, Mando fundió el foco y se acercan las criaturas y ahí se termina como quien dice el intro de la segunda temporada. Empieza el título, ¿no? Ya sale la cancioncita y bueno, ¿qué sigue? Bueno, de ahí Mando, obviamente, al siguiente paso, regresa Tatooine, pero como la nave pues tiene cierto daño, además que pues necesita tener una base de operaciones, decide ir con su amiga mecánica guión niñera, Pelimoto, bueno, para que le ayude con algunas de las reparaciones. Y pues básicamente es la primera pista que podría tener de dónde encontrar este lugar, Pelgo. Y bueno, llega con ella, los droides se acercan para empezar a revisar la nave, Peli les dice, oigan, acuérdense que a este güey no le gustan los droides, y Mando muy tranquilo dice, no, déjalo, está bien. Recordemos que tuvo una escena muy emotiva con un droide y pues le cambió un poquito la mentalidad. En eso, Peli ve al bebé Yoda, se emociona, platican del pasado, todo bonito, ¿no? Bueno, mientras Mando, bueno, empieza a preguntarle a Peli si conoce algo sobre este lugar llamado Mospelgo. Él le dice que sí, pero que como que le suena que ya no es un lugar muy turístico, que hubo ciertos problemas y que pues la aldea ya no, ya ni siquiera aparece en los mapas. Entonces, pues Mando pide prestar una... Ahora, pero ahí sí creo que, y digo, si me acuerdo, también le dice esta parte de que cuando, que hubo como varios bandidos, ¿no? Que la borraron del mapa, eso se supone que es lo que dice, que es un pueblo muy viejo o algo así. Sí, lo que pasa es que después, recordemos que después del imperio, bueno, más bien cuando el imperio cae, es cuando empiezan todos estos motines, estamos en un pueblo sin ley. Entonces, es por eso que este, esta ciudad o este otro pueblito dentro del planeta, dentro de Tatooine, se hizo como que de los más peligrosos. Es lo que pasa cuando quitan al imperio, es lo que pasa cuando quitan al imperio. Pero pues es que también se la baña el imperio. No, de todas maneras, Tatooine como que nunca fue mucho del interés del imperio, entonces... Fue más como del gordito de la mano así. Sí, el A1-1 Pela, güey, era algo parecido. Porque por algo, pues los hot tenían ahí su monopolio, ¿no? Ajá, correcto. Sí, pero bueno, también recordar que, pues, el... Digo, no solo es esta parte, digamos, árida y sin nada, porque también hacen las carreras de pod racing, ¿no? También en qué fue donde participa Anakin. Entonces, pues yo creo que igual y no tenían presencia en todos lados, pero sí había como alguna de otra ciudad ahí que... Así es. Ya les dimos una referencia a lo que vamos a ver en el episodio 1, cuando lleguemos a ese punto. Una pequeña referencia, un pequeño spoiler. Pero bueno, ya llega, va al peli moto, digo, va al mos pelgo y luego... Va al peli moto con el mos pelgo. Bueno, después de que le prestan la moto, se avienta, pues, el recorrido por el desierto. Llega a la ubicación donde debería estar la aldea y, pues, encuentra un lugar muy desolado. Casas muy pequeñas, muy poca gente. Y, pues, como todo buen mercenario, el primer lugar que visitas es la cantina. En fin, llega con el cantinero. No recuerdo el nombre de la especie, pero, pues, es un tipo entre azul y verde, como con piquitos en su cabeza. Es un Twi'lek, ¿no? Es Twi'lek el cantinero. No recuerdo la verdad. No es Twi'lek, no es Twi'lek. Bueno, X, una raza rara. Bueno. De las talas parecidas. Preguntarle, oye, estoy buscando a alguien como yo. Y, pues, este, se saca de onda. Y le dice, bueno, está bien. Le dice, bueno, alguien que se parezca a mí, tenga esta armadura, güey. Y dice, ah, hablas del comisario. En eso se queda este güey. El mando, pues, sacado de onda. Dice, comisario. Y en eso, pues, por la típica escena de cantina que entra el vaquero por la puerta, vemos una armadura que los fans de Star Wars reconocen a primera vista, que es la de Boba Fett. Y no se ve por el casco, pero yo siento que en ese momento mando sonreo. Ándale. Más jodida, pero sí. Sí, sí, sí. Más viejita. Pero bueno, esta, les vamos a mandar el link para que lo chequen. Está padrísima. Y la armada es... Bueno, yo, plastiquero, ya hice mi comercial. Te pareciera que las vendieras, güey. Bueno, en fin, estos dos se ven. Empiezan a cruzar palabras. El supuesto mandaloriano le dice, oye, tú tómate un trago conmigo, vamos a platicar. Cuando este se sienta y mando se va acercando a la mesa, el supuesto mandaloriano pues se quita el casco y pues mando dice, ¿qué pedo, güey? ¿De dónde sacaste la armadura? Este, aquí conocemos a Cobbant, que es, bueno, la ley de este pueblo. Interpretado por... Por... Timothy. Oliphant. Así es. Que esta persona es el güerito que sale en la de Transformers, que sale como Marine, con su amigo el Morenazzo de Fuego. Bueno, salen muchas series. Ahorita también, hace poco salió en una que sale con Drew Barrymore, que se llama Santa Clarita Diet, muy buena. Sale también en, sale también en, hace una vez en Hollywood, y en aquel, en, también en los principios de los 2000s, es el que hace el personaje de Hitman. Ah, sí, sí, sí. Cierto, Hitman, sí, sí, sí. Órale. Bueno, pues ya, ya le dimos ahí una, una vuelta a la carrera de Timothy Oliphant. Olaxes, Kyber Olaxes, Kyber Ventaneando. Ay, pero qué chisme en el que se metió, eh, sí se fue un huerdán. Oye, pero sí le quedó, ese papel. Ay, no, pero esa chava con la que andaba, ay, no, eh, no, ay, no. Pero bueno, resulta, resulta que este cuate, pues es el, como dijo Eduardo, es el, el sheriff de ahí del pueblo, le dice, vamos a tomarnos ahí unas, unas chelas, un tequila, saca una como bebida ahí azul, y dos vasitos, y se sienta, se quita el casco, mando, lo ve como extrañado, y se da cuenta, pues, de que no es un Mandalorian. Bien, recordemos que parte importante del credo de los Mandalorian era que no les podían ver la cara. Entonces ponen un casco cuando hacen como su juramento, y ya de ahí, pues ya ningún ser vivo te puede ver la cara. Pero solamente una, digamos, división o una sección de Mandalorianos, porque no todos, no todos los Mandalorianos tienen... Como los más religiosos, ¿no? Creo, sí. El que es el episodio 11. Ah, bueno, ok. Pero bueno, pues ya era para los que no sabían y querían saber ahorita. Esto todavía no lo sabíamos. Spoiler. Spoiler alert. Ya pasó, pero bueno. Pero está bien, de todas maneras lo vamos a platicar hoy. Sí, vamos a llegar ahí. Hoy queda. Resulta que le dice, ¿sabes qué? A ver, ¿tú de dónde sacaste la armadura? Y pues, porque la ve así, y es una armadura que pues también es familiar entre los fans de Star Wars, pero le dice, pues yo se la compré unos yaguas, y pues el mando se le dice, pues no, no mi chavo, dámela. Y ya después hay como un altercado, pero a ver, di Freddy, tú ibas a hablar. Bueno, yo solo quiero mencionar aquí que esta parte a mí me emocionó mucho porque, a pesar de que no se menciona muy a fondo aquí en la serie, dieron como que este fanservice a todos los que, digamos, de alguna manera seguimos o hemos leído libros, cómics, sobre lo que pasa después del episodio 6, en este caso, de cuando Boba cae a esta criatura que la digiere, que digiere por, ¿qué? Mil años. Y se supone que en los cómics, para la gente que no sepa o que se pregunte cómo los yaguas obtuvieron esa armadura, Boba logra escapar, este, al final de cuentas el Beskar, el metal con el que está hecha su armadura es muy resistente, lo cual le dio mucho tiempo a Boba para poder escapar, pero ya una vez que sale y escapa del Zarlac, él deja su armadura en el desierto, él de alguna manera dice ya no tengo nada que hacer, ya no soy cazarecompensas, ya no me interesa, se retira, por decirlo así, y él deja su armadura en el desierto. Y es como los yaguas, recordemos que también los yaguas son como los estos... Carroñeros del espacio. Los carroñeros del, en este caso del desierto. Ya lo habían robado una vez. Sí, también, entonces ellos se encuentran con la armadura de Boba y es como ya hace esta secuencia hasta hacia este episodio del Mandalorian. Entonces, si alguna vez llegaron y me preguntaron, no supieron cómo obtuvieron los yaguas la armadura de Boba Fett, así fue. Bueno, ahí les va otro dato. En sí en sí, sí llega un punto en la historia en la que Bob le dice, lo compré de los yaguas, pero en ese momento en la cantina, las palabras exactas fueron, la obtuve de las mandíbulas de un Zarlac. Así fue la historia original. Él nunca dice que la compra, ya más adelante, como que en un momento íntimo entre ellos dos, pues se sinceran. Pero la primera impresión que da es precisamente que da esa continuidad, ¿no? De que Boba lo dejó abandonado. Pero bueno. Se supone que Cobb lo saca de ahí del Zarlac. Ah, bueno, es cierto. En ese momento, pues ya mando, está enojado, dice, pertenece a mi tribu, compadre. Y cuando están a punto de ver, pues, quién dispara primero, empieza una especie de temblor. Pero empieza suave y empieza a hacerse más fuerte cada vez. Y en eso Cobb sale a la calle, sale a ver. El cantinero, pues, sale corriendo también por la puerta trasera. Y sale mando. El pequeño bebé Yoda, pues, se queda adentro, guardadito. En eso se ve sobre la arena. ¿Cómo lo digo? Pues, movimiento, ¿no? Como que hay algo abajo que va moviéndose sobre la tierra. Y, pues, va sacudiendo toda la aldea. Entonces, de repente, vemos a lo lejos un Banta que está tomando agua. Son estas monturas que son muy comunes en Tatooine. Estos como... Como carneros gigantes, ¿no? Peludas, ajá. Y de repente, de ese movimiento sale... En ese momento no se aprecia muy bien cuál es la figura. Pero se ve una cosa enorme con dientes y se lo traga. Sigue su camino, desaparece. Entonces, Cobb le dice a mando. ¿Sabes? Regrésate a la cantina. Vamos a platicar tú y yo. Él empieza a proponer. Mira. Ayúdame a acabar con esta bestia que, pues, está dándonos lata. Y yo, amablemente, te regreso la armadura de tu plan, ¿no? Mando acepta. Dice, ok, está bien. Y, pues, en eso ellos dos deciden, junto, bueno, con el bebé Yoda, que siempre va de copiloto. Van a buscar a la criatura por el desierto. No sé si aquí quieran agregar algo. O les digo. No, no. Pues, ahí Cobb le cuenta la patoaventura de cómo fue raideado todo el pueblo. Bla, bla, bla. Se pone a chillar. Y ya es cuando ya se ponen de acuerdo. Y ya, ajá, como bien dice Eduardo. Ah, pues, ¿sabes qué? ¿Quieres la armadura? Pues, ayúdame con este rollo. Ayúdame a que se vaya a parir chayotes. Y ya se la regalan en sus motitas. Va. Bueno, se van en las motos. Van buscando la criatura. Y aquí es donde le platica Cobb la historia de la aldea. Le cuenta que, efectivamente, después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Y que creen que se van a librar del imperio. Había como una especie de sindicato de mineros. No eran propiamente bandidos. Que, pues, se acabó la ley. Dijeron, pues, ¿por qué no? Vamos a tomar el pueblo como nuestro. La mina, no recuerdo qué tipo de minerales tenía. Pero eran unos cristales que eran muy valiosos. Entonces, pues, ellos deciden tomar el pueblo como base. Y quedarse con las, perdón, con las riquezas de la mina. En la noche en la que está festejando toda la aldea. Estos llegan con blasters y empiezan a hacer una masacre. Cobb, en ese momento, pues, era realmente un donadio de la aldea. No tenía gran peso. Pero consiguió escapar robando una cápsula maleta. No sé bien qué era. Como la misma maleta donde le dieron a mando todo el Vescar. Era parecido. Como una loncherita. Y, bueno, hasta consigue escapar. Pero, pues, en Tatooine eso no es garantía de sobrevivir. Empieza a deambular por el desierto. Y cuando está a punto de pelarse por la sed. Llegan en estas, pues, ciudadelas de los Yawa. Gigantesca. Y lo rescatan. Para su suerte, como tenía esa maleta que estaba llena de cristales. Tenía con que comerciar con ellos. Entonces, además de comida y agua. Obtiene hacerse con la armadura de Boba. Y aquí también dice que les tuvieron. Que eran tan valiosos. Que todos los Yawas le empezaron a ofrecer como lo mejor que tenían. Y incluso. Cobb empieza como. O sea, se da el lujo de escoger. Y ve. Y voltea. Y ve que ni siquiera le ofrecieron esa armadura. No se la ofrecieron. Vio que estaba ahí colgada. Y le dijo. ¿Sabes qué? Yo quiero la armadura. Le dicen que sí. Y ya es cuando ya. Se regresa ahí a su viaje. Que le está contando la historia. Y todo chingón. Todo empoderado. En modo boss. Llega y retoma el control del pueblo. Sí. Sí. Y también una gran escena. Porque. Pues. Se ve que tiene mucha habilidad también Cobb con el blaster. Porque pues. Está como. Llega como a donde está la cantina. Están como tres o cuatro. Del sindicato de mineros. Y pues se le quedan viendo. Se quedan viendo así como. Como estos encuentros del viejo oeste. ¿No? Entonces. De repente saca el blaster. Cobb. Y los mata a todos. Antes de que pudieran reaccionar. Entonces. Hay. Otros. Que siguen. Que quedan todavía. Otros guardias. Que. Deciden como todos irse. Subirse como a un speeder. Y a lo lejos van. Y es la primera vez que vemos también. Yo creo. Como. Como. Eh. Para que sirve como la antenita. Que trae el casco de. De. La armadura. Baja la antenita. Y. La antenita es como un visor. Donde. Le dice donde apuntar. Y ya que lo tiene como bloqueado. El objetivo. Pues sale de su jetpack. Porque también tiene un jetpack. Sale un misil. Y pues ya los. Se los echa a todos. Y así salva. Al pueblo de. ¿Cómo se llama? Mos Pelgo. Mos Pelgo. De ahí. Bueno. Siguen su. Su camino. Ya echaron plática. Y llegan a una especie de. Cañón. Van pasando. En medio de él. Y de repente. Se escuchan como unos. Aullidos. Eh. Cobb los identifica. Dice que paren. Estos se. Bajan de las. De las bikes. Y pues. Están alerta. De repente sale. Una mezcla como entre perro. Y llena. Marciano. Y. Resulta que estas son mascotas. De los. De los Toscan. De los moradores de la arena. Obviamente. Pues ya sabemos que ellos. Tienen sus. Casetas de pago. Eh. Pero. Para suerte de. De la parejita de mando. Eh. La criatura que. Acosa. Al pueblo de Cobb. También molesta. La tribu de los. Toscan. Entonces. Estos. Deciden unirse. Para ir todos en bola. A cazarlo. Además que. Bueno. Los Toscan. Son los amos y señores del desierto. Era. Estratégicamente. Una buena idea. Llevarlos. A mí. A mí. Lo que me llama la atención. De esta parte. Es que. Cuando están. Como quien dice. Acorralados. Por los perros. Que tienen los. Los Toscan. Mando. Tienen como las motos. Así en frente. Entonces. Mando sale. Incluso de su cobertura. Y hace como unos sonidos. O gruñidos. O. Unas señas. Y el perro. Como que se pone dócil. No. Y resulta también. Que. Mando. Pues puede hablar con esta gente. Que son los. Moradores de las arenas. No. Entonces. Pues también ahí. Te muestra. Como toda esta versatilidad. De mando. Porque pues sabe. Hablar todo ese tipo de idiomas. Y. Mientras que Cov. Que llevaba ahí. Tantos años. Hasta pensaba. Que eran como animales. Porque no. No se podían como comunicar. Sí. Digo. No. No es un citripio. Pero. Le echa a los idiomas. Y. Bueno. Ya estamos de regreso. Tuvimos ahí. Un problemilla. Con. Con Zoom. Pero. Pero. Que estábamos. Que estábamos hablando. Ya habíamos llegado a esta parte. Donde ya. Habían hablado con los Toscan. Les habían dicho que. Que pues ellos también querían matar a. Al animal. Y se habían puesto como de acuerdo. ¿No? Sí. Bueno. Montan un campamento en la noche. Porque pues. La. La cueva de la bestia está atendida. Y. Mientras están. Más o menos ideando. Cómo podrían. Pues matarlo. Los Toscan. Que ya han tenido. Conflictos con el pueblo de Cov. Deciden firmar la. Fumar la pipa de la paz. Sacan una. Fruta un poco extraña. Negra. Que se ve algo desagradable. Y. La parten. Salen incluso unos. Como. Un humito verde. Negro. Perdón. Se ve bien asqueroso. Se lo dan a Cov. Para que. Se lo esté. Y pues es decir. Ya. Pues somos cuates ahorita. Compadre. ¿No? Cov. Dice. Huele a madres. No quiero esto. Se empieza a calentar. Porque pues obviamente. Se puso fifí. Se puso fifí. Se puso fifí. Y dijo. No güey. Qué asco. O sea. Tu comida. No güey. Gracias. Pero si no estaba chido. No estaba chido. No. No se veía nada. Nada. Yo no lo hubiera tomado tampoco. No se veía nada agradable. No. Yo tampoco. Mejor aviéntenme ahí con el gusano. Ya chingue a su madre. Pero bueno. Si me quieren envenenar. Bueno. Y luego. Y luego. Total. Cov. Se enoja. Lo tira. Lo avienta. Adiós. Los Toskens. Pues se alborotan. Porque ellos son como más. De sus tradiciones. Empiezan a. A palabrar. Cov. Les dice. Es que ustedes hicieron esto. Y nos hacen esto. Y tu madre. Los Toskens. Pues empiezan a gritar. Como ellos hacen. ¿Tienes el sonido de ellos? Jerry. Jerry hace el sonido. Por favor. No. Por eso estaba fumando. Para que me saliera el sonido. A ver. El sonido. Ahí va. De Toskens. Tres. Bueno. Me he olvidado que me salió. Bueno. Esto se empiezan. Le sale bien la Netflix. Me gustó. Nueve. Nueve. Nueve de calificación. Un nueve. Diez. Porque no puso las manitas. No subió las manitas. Como cuando celebran. Es que. Las manitas. Iban aquí. Para que me saliera la interpretación. Pero tú. Tú lo hiciste así. Güey. Entonces. Me bloquean a mí. Y ya. Anywho. Ya. Bueno. Empiezan a discutir. Mando como. Buen. Papá. Que ya tenía. Pues su práctica. Se encabrona. Y se para los niños. ¿No? Les avientan. La ensayama. Los dos al aire. Y pues todos se sacan de onda. Se calman. Y les dice. A ver. Pues vamos juntos contra un monstruote. Si no. Nos llevamos bien. Nos van a. Dar por. De no nos gusta. Al día siguiente. Llegan a. La cueva. Donde. Aquí ya nos revelan. Qué tipo de criatura es. Es un dragón. Krait. Eh. Supuestamente estaba. Viviendo en la cueva. De otra criatura. No recuerdo qué era. Se supone. Se supone que era este pozo de. Precisamente de. De un zarla. De un zarla. Sí. Sí. Ahí es cuando dicen. Oye. Pero qué onda. Nadie se puede atragantar un zarla. Si está más grande. Y más choncho. Pues sí. Y pues. Sí. Definitivamente el dragón. Krait. Estaba mucho más grande. Cierto. Cierto. Y pues se lo ingo. Cierto. Cople dice que no conoce una. Guarida de zarla. Deshabitada. Y Mando le dice. Pues a menos que te comas al zarla. Correcto. Sí. Gracias por. Por recordarme. En fin. El plan de los Toskens. Era usar. Un. Ay. Se me fue el nombre de esta vaca peluda. No. Banta. Banta. Usar un banta como. Como carnada. Para traerlo hacia afuera. Y ya una vez afuera. Pues lo iban a. Agarrar a pedradas. Mandan uno de sus Toskens. A poner el banta. Y cuando éste empieza a alborotar. Para que salga el. El dragón. Eh. Lo consigue. Pero pues el plan no. Funciona. Precisamente. Como ellos planeaban. Ya que pues el Toskens. Termina siendo devorado. En vez del banta. Y el banta. Se queda ahí muy. Muy tranquilo. ¿No? Cuando vuelven a. Hacer su. Junta. Para volver a hacer un plan. Usan. El cráneo. De algún animal. Para representar al dragón. Y algunas piedritas. Para representarlos a ellos. Y. Cobb. Les pregunta. Que. Que son las piedras. Los Toskens. Bueno. Ahí con el traductor de mando. Le dicen. Que. Eh. Son ellos. Y Cobb. Dice. No puede ser. No es la. La escala correcta. Mando. Les vuelve a preguntar. A los Toskens. Y le dice. Sí. Es la correcta. Entonces. Ahí Cobb. Se. Saca de onda. ¿No? Y dice. No. Pues entonces. No. Pues no era lo que pensaba. No he visto ni. Yo creo que una cuarta parte. De este animal. De repente. Pasa una escena divertida. Los Toskens. Agarran más piedritas. Algo les dice a Mando. En su idioma. Los Toskens. Agarran más piedritas. Y ya. Son un chingo de piedritas. ¿No? Cobb. Bien emocionado. Le dice. Oye. Pues de dónde salimos tantos. Y dice. Mando. Le dice. Ah. Es que ofrecí a tu pueblo de voluntad. Muy chido. Entonces. Pues. Es plan B. Nos regresamos a Mos Pelgo. Le hablamos a tu gente. Y lo volvemos a intentar. Bueno. Y ahí es cuando ya están. Y ya llegan. Y ya están. Pues. Interlocutando. Todos. Los Toskens. Y los del pueblo. Y es cuando. Vemos que son bien torpes los Toskens. Tienen las bombas. Y se les caen. Bueno. Total. Y ahí se arma una trifulca. Y vemos a Cobb. Van tratando de separarlos. Bueno. Total. Ya. Pero. Después. De toda la trifulca que se armó. Y todos los. Eh. Pero nada más. Nada más. Hay un paréntesis también. Porque. Recordamos. Bueno. Una parte que yo creo que es importante también. De este episodio. Es cuando. Ya regresan. A la aldea. A decirles. Que. Pues que se van a unir. ¿No? Porque. No se llevan muy bien. Y pues. Ya al final. Mando les dice. ¿Saben qué? Este es el acuerdo que tenemos. Todos vamos a luchar. Para matar al dragón. Y de ahí. Va a haber paz. A menos de que ustedes. La vuelvan a romper. Entonces. Pues ya se iba a ver como un tratado. Hacer como un tratado. Como de paz entre. Los. Los. Los normales. Los de Mos Pelgo. Y los Tusken. Sí. De hecho. Bueno. El acuerdo en sí. Es. Los moradores. Prometen. Dejar en paz el pueblo. No atacar sus caravanas. Y. Compartir el agua. Pero a cambio piden. Que. Todo. Lo que obtengan del dragón. Todos. Los. Los huesos. La carne. Sea para ellos. Sea su botín de guerra. Entonces. Pues ya con esto. Los. Mos Pelganos. Aceptan. Y viene esta escena. Donde empiezan a cargar las. Las bombas. Y sí. Sí. Yo ya veía el pueblo explotando. Pero. Pues no puede. Oye. Pero bueno. También aparte. Tienen como unos tubos. En los ojos. ¿No? O sea. Realmente no tienen visión periférica. Pobres güeyes. Pues sí. ¿Quién sabe cómo serán? Porque pues siempre. Pues miren. Como dato curioso. Yo realmente no sé por qué hablen así. O. Si haya más variedad. Pero en. Yo he visto en varios cómics. Donde este. Esta raza. Los Tusken. Se han quitado las máscaras. Y son humanos. Son gente común y corriente. ¿Meta? Sí. Pero eso no lo sabía. Este. Inclusive. Ahí como dato curioso. Me parece que. Durante la orden 66. Un. Un Jedi. Este. Se. Escondió con los Tusken. Esto. La verdad. Yo espero verlo. En la serie de Obi-Wan. Porque. Durante. El periodo. Que Obi-Wan. Está escondido en Tatooine. Es donde se encuentra con. Este Jedi. Y ahí tiene un. Un pequeño enfrentamiento. Órale. No. Pues todavía más difícil. Sí. Este. Este buen dato. Me agradó. No lo sabía. Sí. Entonces. Este. Ahí. Este. Maestro Jedi. Inclusive. Hablaba como los Tusken. Hacía este ruido. Y todo. Ahí se. Se infiltraban. Pero. No eran. Tan salvajes. A lo mejor. Como se tiene. La costumbre. Pero. No hemos visto. Más allá de los Tusken. En las series. Y yo creo. Yo creo que esa parte. Fue también. En el episodio 4. Cuando Obi-Wan. Salva a Luke. Y ves que hace como un. Sonido. Que ahuyenta a los Tusken. Igual. Y fue también. Vamos a ver. Cómo aprendió ese. Exacto. Sí. Yo estoy muy emocionado. Por la serie de Obi-Wan. De ahí. Regresa ya todo el. El grupo de ataque. Ya bien organizado. Según ellos. Con un plan infalible. Vuelven a. A la guarida. A la cueva. Y el plan. Que ellos tienen. Es. Excavar. En la ruta de salida. De la cueva. Enterrar las. Las bombas. Ya que los Tusken. Dicen que el punto más débil. De esta. De este dragón. Pues es la parte de. De su estómago. La idea es enterrarlos. Hacerlo salir. Como la primera vez. Y pues explotarlo. Desde. Desde abajo. Eh. Se ponen a acabar. Entierran todo. Vuelven a hacer la rutina. De la carnada. Pero esta vez. Este. Completamente. Con Tuskens. Pero. Para esto. Para esto nada más. El monstruo. Descubren que el monstruo. Está durmiendo. ¿No? Porque también. Sabían. Escuchaban. Cómo estaba. Como el. Sí. Se escuchaban. Las respiraciones. Consiguen hacerlo salir. Pero. Pues ahora sí que. Coloquialmente. Pues solo salió la puntita. Entonces. No sale a. Suficiente distancia. Para hacerlo explotar. Sobre su estómago. Así que. Deciden. Empezar a atacarlo. Empezar a provocarlo. Para hacer que vaya hacia ellos. Incluso. Comienzan a. Usar unas especies de ballestas. Muy grandes. Para iniciar a jalarlo. Con unas cuerdas. Obviamente. Pues al. Animal no le hacen nada. Porque este güey se hace para atrás. Se los lleva a todos. Total. Consiguen hacerlo. Llegar a la posición que necesitan. Mando da la orden. Y co-activa el detonador. Explota. Se hace un desmadre. Una polvadera. Y de repente. Pues la bestia queda. Queda enterrada. En. Lo que todos está. El polvo se está aplacando. El sonido deja de zumbarles los oídos. Todos están esperando a ver el cadáver. Y de repente. Sobre la misma cueva. Hay una montaña. Sale. El dragón. Ahora sí. Pero. Encabronado. Sí. Y comienza a atacarlos. Aquí. Bueno. Vemos que el dragón. Tiene un arma. Más aparte de su tamaño. Él puede arrojar ácido. Y pues es bastante rápido. O sea. No te da tiempo de quemarte. Es instantáneo. Valiste madre. En segundos. Entonces. Pues Mando. Y Cob. Deciden. Hacer uso de sus armaduras de mandolera. Despegan los dos con sus. Con sus jetpacks. Y comienzan a. A disparar con sus blasters. ¿No? Realmente. No le hace nada. Están tratando de ganar tiempo. A ver si piensan en algo. De aquí. No. Que sigue. Que sigue. Que sigue. Aquí. Hay un. Hay un. Este. Para esto llevan. Muchos explosivos. Y no habían enterrado. Todos los explosivos. Cierto. Y deciden. En lo que están ganando tiempo. Deciden usar un Banta. Cargado así como. De explosivos. Para que. Pues se los coma. Y lo mejor que se le ocurre a Mando es. Eh. Déjame. Que yo le. Le habla al. Al monstruo. Lleva. Tiene a este Banta ahí amarrado. Con explosivos. Y este. Cuando. Ya va a ir a. El monstruo. Cargando así. Para llegar ahí con él. Eh. Resulta que pues. Le da un golpe al jetpack de. De Cove. Cove sale volando. Y pues se ve como el monstruo. Se come al Banta. Y se come a Mando. Oye al estilo. Hombres de negro. En la primera película. Gran. Referencia ahí. Ah. Exactamente. Bueno. Ya. Se comen a Mando. Este. Acercamiento al dragón. Ya lo podemos apreciar mucho mejor. La verdad. Me gustó. Fue una bestia muy bien hecha. Está. Sí. Muy padre. En eso pues. Le dan. Calambres al monstruo por dentro. Y es Mando que lo está electrocutando. Mando sale volando con su jetpack. Y pues en el momento que él ve oportuno. Lo hace explotar. Con todo y banta. Y ahí sí pues le dan en toda su madre. Porque pues de modo que. El estómago por dentro. Menudo. Menudo de cry. Menudo. Bueno. Al final de esto. Los todos. Bueno. El pueblo y los Tosken se están festejando. Los Tosken. Bueno. Ya están desmembrando al animal. Están sacando lo que. De carniceros. Ya. Carne. Huesos. Y vemos. Que encuentra uno una especie de. Perlas. Yo supongo que es un huevo. Un huevo. Yo creo. Y pues ellos se emocionan todo. Y empiezan a festejar. Así con sus bracitos. Como a ellos les gusta. Jerry. A ver Jerry. A ver Jerry. Por favor. Otra vez. Ahora sí con brazos y todo. ¿Cómo festeja? Los Tosken. A ver Jerry. Vamos. Me encanta porque todo lo estoy interpretando. Ya. Pues ya güey. Hazlo. Le faltas tú. Ahí está. Encuentran el huevo. Y celebran todos. ¿No? Bueno. Aquí viene ya el final del episodio. Todos festejando. Bueno. Los que sobrevivieron. Mando y Coop. Echando platiquita. Este cumple su palabra. Y le regresa la. La armadura de Boba Fett. Mando no es nada güey. Se lleva un buen pedazo de. De carne del dragón. Se monta en su moto. Y se va. Se despide. Y se va. A mi gusto. La joya de la. Del capítulo. Es el final. Este. Se ve la típica escena en Tatooine. De los dos soles en el atardecer. Uf. Y se mandó alejándose. De repente hacen el enfoque. A un personaje. Desconocido. Calvo. Y cuando este se voltea. Se ve la cara de Temuera Morrison. Que pues él no necesita. Presentaciones. Pero para los. Que son nuevos en. Kyber. Es el actor que interpreta. Los clones. Y a Jango Fett. Y ahora. Es nuestro querido Boba Fett. Que. Regreso. Y aquí termina. Episodio 9. Da punto curioso. Before we close this chapter. Digo. Antes de cerrar. Este capítulo. Esos. Esas madres. Que trae atrás. Son de hecho. Armas. Que si son reales. Y son armas. Hawaianas. Porque Temuera Morrison. Morrison. Es. Hawaiano. Por eso mismo. Y él lo quiso traer. A la pantalla. Chica. Nene. Y a Dato Curioso. Órale. Eso no lo sabía. Pues muy bien. Entonces. Pues ya vemos por fin a. Bueno. El que va a ser Boba. Obviamente sin armadura. Obviamente viene como. Del desierto. Va ahí vagando. Pero. Pero pues esto. Yo creo que se va a ir. Desarrollando. En el resto de la temporada. Y bueno amigos. Tuvimos ahí. Otra. Otra fallita. Y técnica. Pero ya estamos de regreso. Y pues también listos. Para. Pues para despedir. Despedir. Lo que es el episodio de hoy. Algún. Algún comentario. Final. Muchachos. Con el que quieran cerrar. Bueno. Yo nada más. Decirles a todos. Que. Nos extendimos. Un poquito más. De lo programado. No pudimos terminar. Los tres episodios. Dejamos pendiente. Esta plática. Del episodio 10. Y el episodio 11. Para la próxima vez. Y yo solamente. Quiero recordarles a todos. Que nos sigan. En todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en. En YouTube. En Spotify. En Facebook. En Instagram. En Twitter. Síganos. En. Al menos. En YouTube. En lo que es YouTube. Suscríbanse. Denle click en la campanita. Déjenos sus comentarios. Y díganos. Qué les pareció. El episodio. Y si les gustó. Este formato. De. De un episodio. Por. Por capítulo. Pero bueno. Muchachos. Muchas gracias. Jerry. Gracias amigo. Eduardo. De nada amigo. De nada. Freddy. Muchas gracias amiguitos. Los TQM. Los amo. Pero bueno. Nos estamos viendo muchachos. Cuídense mucho. Disfruten su fin de semana. Que la fuerza esté con ustedes. Que la fuerza esté con ustedes. Adiós. Adiós.